¡Suscríbete al canal! Aquí está el pastel, pero ¿dónde está la novia? Aquí está todo el mundo. Oh, esto es un problema. La novia se está yendo. ¿Te estás llevando a la novia afuera? O sea, ¿te estás llevando a la novia? Pero entonces no habrá nadie que se coma el pastel. ¿Qué? Esto no puede ser. Hemos trabajado todo el día. Esto no puede ser. El contrato ponía una cosa y estáis aquí. O estáis saltando el contrato a la torera. Yo tenía aquí... Oh, insensato. Bueno, vale. Me enfrento a los dos chefs. Bueno, al chef y al aprendiz. Y al pastel en sí mismo. ¡Qué ataque más patético! Se van a hacer así... ¡Que te pego! Vale, otra vez no he tenido tiempo a cambiar de personajes, ni a curarme, ni a nada. Perfecto. Genial. No pasa nada. Voy a centrarme en el puñetero... Los dos se llaman torte. ¿No debería ser uno torte y el otro el aprendiz? No, voy a pegar primero a... Tienes que matar a la tarta. Ahora que lo recuerdo... Iba a decir que iba a empezar pegándole a los dos chefs. Pero ahora que lo recuerdo, los chefs me parece que no se podían matar al principio del todo. O sí, pero se quedaban estuneados o algo así. Pero no quitan una mierda. O sea que... Vamos a pegarle al pastel directamente, sí. Básicamente, el jefe es el pastel. Los otros están de adorno. Y solamente le afectan los ataques físicos. Si yo le hago un ataque mágico a esto... Que voy a tirar un Thunderball solo para demostrarlo. Creo que no le quitaba nada. Aunque ahora mismo no lo recuerdo. Cero. De hecho le quito cero a todo. Buen trabajo, Malou. Cometere... ¡Para! Ahí, ahí. Defiende el pastel con... Con uñas y dientes. Casi le quitas algo a Bowser. Eh... Pues nada. Ah, es verdad. Tiene un arma nueva, Malou. Se está esperando los cimbales. ¡Comete el pastel! Buen trabajo. Vale, vale. El pastel se ha movido. Eh... Sí, pero el poke es la nomatopeya de Gijkar así con el dedo. ¡Au! Oye, así claro. Le está tocando ahí. ¿Pero qué estás haciendo? Eh... Chef Torte. El pastel se mueve. ¿Pero qué va a decir? Esto no se está moviendo nada en absoluto. Buen trabajo. Eh... Sé que se está moviendo. Para. Ah, no. Stop it. Lo de para cuando... Que pares. Que no quiero parar. Quiero matar el pastel. No voy a cortar el pastel. Pues ya está. Mira, lo se ha vuelto a mover el pastel. O sea, de vez en cuando lo quita cierta cantidad de vida. Otra vez. Hasta así. Oye, pero quítate quieto. Eh... ¿Y ahora qué? Eh... Chef Torte. El pastel se está moviendo. Mira, no digas tonterías. Eh... Que no, de verdad. Que se está moviendo. ¿Para qué gano yo mintiéndote? ¿Por qué eres idiota? ¿Ves? No se mueve. Nada. Eh... Vale, ahora sí. Eh... Eh... El pastel está vivo. Correr. Corre. ¿Ves? Tenía razón. Vale, huyen. Ya no hay... Ah, vale. Se le enciende. No recuerdo exactamente cómo funcionaba esto, pero... Bueno, eh... Soplale a las velas. No es un pastel de cumpleaños. No sé por qué tiene velas, pero vale. Eh... O... Me está haciendo... Tormenta... Bueno, no quita mucho. Pero parece que me parece que pega como tres veces por turno o algo así. Y... Lo de las velas no recuerdo exactamente cómo iba. Creo que cada ataque físico que le dabas... No le quitaba daño, pero... Creo que no se puede matar, este jefe. Hasta que no apagas todas las velas y le pegas no sé cuánta cantidad de daño. No recuerdo exactamente cómo iba, pero... Los ataques mágicos directamente no sirven para nada. ¿Ves? Acabo de apagar una vela. Y ahora apago otra. Y cada turno me parece que... Uno de los ataques lo cambia... En lugar de atacarte tres veces te ataca dos o algo así. Pero se recupera una vela o algo así. O dos velas. No recuerdo. Pero el caso es que tienes que hacer ataques físicos con todos o si no lo haces una puta mierda. Si te pones a hacer saltos y cosas que pensarías que le afectan a un pastel... Pues fuego. Pues parecería que le afectaría. Pues no. Hay que hacer todo ataque físico. Si no lo haces nada. Y lo malo es esto. Cuando empiezas a tener que curar a los personajes... Te van a joder. Por ahora parece que vamos bastante bien. Se ha recuperado creo que una vela. Pero si me ha dejado a todos con miedo. Que no sé exactamente para qué servía. Ups. Uf. Va. A Lulabai. Esto creo que dormía alguien. Con un poco de suerte se lo intentará hacer a Malou y no hará nada. O no. Ah no. No duerme. Va. Pues. Vale. Se ha vuelto a encender una vela. Bien. Ahora creo que sí que le estoy quitando vida de verdad. Creo que lo de antes no sirve para nada. ¿Ves? Ahora. Justo así. En cuanto le he apagado todas. Le he pegado otro golpe. Es cuando lo he matado. Y ahora ya esto es el jefe de verdad. O sea. La parte de abajo. Pero creo que tenía bastante vida o algo así. Lo bueno es que la parte complicada. La hemos pasado ya. Que es. Que es lo de. Lo de apagar las velas. Porque si no sabes que solamente lo apagan los ataques físicos. Te tiras como un estúpido. Media hora. Pegándole y pegándole. Y haciendo ataques especiales. Quirtándole un montón. Y en realidad no le estás quitando nada. Porque tienes las velas encendidas. Y es bastante coñón. Eso es bastante jodido de que se te ocurra. Pero bueno. A comer pastel. Y ahora con un poco de suerte le toca a Mario. ¿Me la juego y ataco? Y me espero a curarle con Mallow. Ah, venga. Que sí, coño. Vamos a. Vamos a jugárnosla. Bien. Perfecto. Project 02. Un momento. El Project 0 no puede ser uno de miedo. Yo no juego juegos de miedo. Me aburran un huevo. Project 0. Project 02. ¿De qué va? No me enteré de las velas. Se lo maté igualmente ya. Pero tardarías bastante más. O, por casualidad, hiciste muchos ataques físicos. Porque los jefes tienen siempre algún tipo de mecánica así extraña. Que lo hace un poco más entretenido. Pero a veces te joden. Porque, ya digo. La primera vez. Este jefe yo creo que fue de los que más me costó. Por la tontería de las velas. Me tiré un huevo. Pero un huevo de tiempo intentando matarlo. Sin hacerle nada. Porque, claro. Tenía todas las velas encendidas casi todo el tiempo. Me gastaba todos los flower points. En hacerle ataques especiales. Y luego utilizaba Honey Syrups y cosas así. Para recuperar los ataques especiales. Y volverle a hacerle más ataques especiales. Y no hacía nada, claro. Y perdía el tiempo. El tiempo y los recursos. Porque los Honey Syrups se iban a la mierda. Madre mía. A Mario le quitan demasiado. Y eso que debería tener bastante defensa. Ahora, a este creo que sí que le afectan los ataques especiales. Vamos a tirarle unas cuantas bolas de fuego. Solo por ponerle un poco de variedad al asunto. ¡Cero! Vale, nada. Retiro lo dicho. Venga, hombre. ¡Uh! Vaya. Ese 31 de mierda era el último ataque. ¿De verdad que le quedaba tan poca vida? Quizás deberíamos esperar. Este es el pastel de boda de Booster. Bueno, nos echará la bronca si le pegamos algún bocado. Así es, número uno. Este es mi pastel. ¿Dónde está mi pastel? Booster, señor. Hay un 70% de probabilidades de que el objeto en el que estás parado es un pastel. ¿Eh? ¿Que esto es un pastel? Ok, todo el mundo. Ok, todos. Aquí está lo que vamos a hacer. O sea, aquí está el problema. ¿Cómo nos comemos esto? Yo digo que lo cocinemos. Número dos. ¿Qué dices tú? Demasiado complicado. ¿Qué tal si simplemente te lo tragas? ¿Qué? ¿De un bocado? Eso es más fácil decirlo que hacerlo. Venga, Booster. Puedes hacerlo. Abre la boca, por favor. Dios, mis nervios están a flor de piel. Siento como que se me ha olvidado... Como que se me ha olvidado atarme los cordones antes de un salto. Bueno, aquí viene... Espera, espera, espera. ¿Se acaba de mover el pastel? Concéntrese, señor. Esto no se siente bien. ¿Lo tiran para arriba? Ya está. Magia. Delicioso. Es tan bueno que me dan ganas de llorar. Congratula. Joder, congratula. Felicidades, señor. La boda se ha terminado oficialmente. Gracias, todo el mundo. Ya se ha terminado. Podemos irnos. Ya está. O sea... Es la boda más extraña. Ni se casan ni nada. Pero se comen el pastel. Ya está. Ya hay boda. Se acabó la boda. Vámonos. Por eso, Booster es bastante... Es un personaje extraño, pero a la vez adorable. Es... Es un poco raro. Pero... Es divertido. No sé. Booster... Mola. La verdad. Y sobre todo, su partida mola. Además, la música es la hostia. Ups. Me saltó una conversación, como siempre. Bueno. Finalmente se terminó. Volvamos a casa. Oh, qué día. ¿Te lo puedes creer? Casi me caso con esa cosa. Espero que algún día alguien se case conmigo. Que sí, Mario. Hazte ilusiones. Que seguro que no te va a dar plantón. Peach, la princesa del reino champiñón. Se ha unido al equipo. Acuérdate de llevarla a casa a Sana y Salva. Ahora mismo me parece que ni siquiera la puedes poner en el equipo. Técnicamente estás rescatándola todavía. Así que vamos a llevarla al reino champiñón. Oye, no debería... No hay pieza de estrella ni nada por aquí, ¿verdad? Bueno, pues nada. Vámonos entonces al reino champiñón otra vez. Mira, se han encendido todas las velas menos dos. Casi lo peor. Madre mía. Tardé un huevo en hacer la prueba esta de los huevos. Vamos a guardar. Vamos a guardar. ¿Tienes comprado pensar la Wii U? Por ahora no. ¿Y de salida? Seguro que no. Si no han anunciado nada, bueno. Bueno. Mario. Ese tío... O sea, el tío ese asqueroso se acaba de ir. ¿Eso significa que podemos seguir con nuestra boda por fin? Orra, estoy tan feliz. ¿Por qué? De vez en cuando desaparece todo el mundo. Estos horrores gráficos no son normales. Bueno, vamos a terminar con esta boda. Así podemos alquilar una habitación en la suite. O sea, podemos adquirir la suite. E irnos en luna de miel. Hagámoslo. Venga. Tienes que perdonarnos. Sí, venga. Casados de una puta vez. Ok, todo el mundo. Vamos a empezar desde el principio. Volver adentro, por favor. Y se van las setas para allá. Muy bien. Hay algo más por aquí. Los franceses han vuelto aquí. ¿Tienen otro pastel? Dios no, yo me piro. Yo paso de los pasteles. Ahora. Se han curado todo el mundo después de la batalla. Espero, ¿no? Sí, bien. ¿Cuándo termina el live stream? Pues cuando devolvamos a la princesa a su sitio, seguramente. Oye, ¿vosotros? Soy el mejor fotógrafo que hay por estos lares. ¿Quieres una foto de boda? Pues no. Porque no ha habido boda ni ha habido nada, técnicamente. Buenos días. No creo que nos separemos mucho. Por fin somos hombre, marido y mujer. Ojalá fuera la sesión de esquí. Vale. Relájate. Les deseo a estos dos que tengan una feliz vida juntos. Espero que no se peleen demasiado. Si me quedo yo aquí en el hueco, mira, me lo imaginaba. Hacen la foto conmigo. Esto no lo he llegado a hacer nunca, la verdad. No, no se me ocurrió. Vale, juntaros un poco, por favor. Preparados. Uno, dos. ¡Eh, tú! Mierda, me ha pillado. ¿Por qué? ¿Por qué la cara triste? Es que esto no es un funeral, ¿sabes? Foto. Vale, en la cuenta de tres decir... Ah... Esa no es la forma de hacer fotos. Así ya... Foto. Es que feliz. Oh, Dios. ¿Ya se ha terminado? Yo odio que me tomen... Que me hagan fotos. Pues muy bien. ¡Vámonos! Vamos a volver a irnos champiñón directamente, yo creo. Ah, mira, ni siquiera me dejan... Ni siquiera tengo control de la situación. Hacen que vuelva directamente. De esto no me acordaba. Ya os digo, hace mucho que jugué al juego este. Que jugué al juego este. No me acuerdo de todo, precisamente. Ni mucho menos. Hola, ¿me decís algo? Bienvenido de vuelta, Mario. Todo va bien por aquí. Me parece estupendo. Eh... Todas de guardia. No pienso hacer la gilipollez de saltar. No voy a hablar contigo, mujer de rosa. Mario, bienvenido de vuelta. Parece que vuelves de una pieza. Pepepe Peach. Princesa. Por fin he vuelto a casa. Y con Mario. Y algunos nuevos amigos. Si espérate. Que presentan a Bowser en sociedad. Me han salvado la vida. Venga, vamos a... Vamos a volver a... Joder. Vamos a... Volver a... Vamos a hablar con el canciller, cojones. Y ya está. A volver con el canciller. Líder a la marcha. Venga, Mario. Tenemos que... No podemos dejar al canciller esperando. Ok. Ahora... Creo que era... Si me voy a la sala de invitados. Ah, todavía no es. Creo que era aquí. En algún momento donde aparecía Samus durmiendo. Creo que todos aparecen durmiendo. Por algún motivo. Creo que aparecía Isamus. Pero no sé si es ahora o después. Creo que es después. Vale. Ahora ya. Después de que terminemos la escena esta. Eh... Cortaremos, supongo. Canciller. La princesa ha vuelto. Gracias a Dios. Ha sido una auténtica pesadilla. Estoy nerviosísimo. O sea. Ya sé que le he hecho pasar mal a todo el mundo. O sea. Que he preocupado a todo el mundo. Pero estoy... Estoy bien. Puedo... Puedo cuidar de mí misma. Sí. Puedes cuidar los cojones de ti misma. Con un poco de ayuda de Mario. Con un poco de ayuda de Mario. Con un poco de ayuda. Con rescatarte cada puta vez. Desgraciado. Vamos todo el mundo. Vamos. Salgamos de este... Dejo desde la puerta esta. De la ruta de la puerta. Del camino a la puerta. Ahí. A tu trono. No hay rey en este puñetero reino. Solamente hay princesa. Mario. Espero... Espero que sepas lo agradecida que estoy. Pero tienes que decirme una cosa. ¿Cómo demonios puedes confiar en Bowser? ¿Confiar en Bowser? ¿De qué estás hablando? Creo que... Espera, espera, espera. El canciller tenía una voz. Tenía cierta voz. Le puse algún tipo de voz. ¿Qué voz le puse al canciller? Hace un huevo que no vuelvo aquí. Creo que le puse voz. Como la del narrador. Tal vez. O algo parecido. Voz de viejo. Pero no era de viejo. A la voz de viejo se la puse el de la tienda. ¿Confiar en Bowser? ¿De qué estás hablando? Sí, creo que era una voz así. Oh, gentleman. Mario. ¿Qué estás haciendo con...? Evidentemente. ¿Qué está pasando aquí? ¡Ah! Egads. ¿Canciller? Mira, relajaos todo el mundo. Mario tiene todo bajo control. Sí, sí, sí. Bueno, ya veo. Bowser, quizás quieras explicarle tu historia. ¿Qué exactamente quieres decir con que tenías peces más grandes que pescar? No puedo decirles la verdad. Si esto sale a la luz. Estoy acabado. Puto Gen... Puto Malou así. Dándole ánimos a Bowser. ¿Quién se ha creído? Disculpe... No, a ver, a ver. ¿Cómo era Malou? Disculpeme, señor. Quizá pueda preparar el... El escenario y los otros... Con mis comentarios añadidos durante el camino explicar lo que ha ocurrido. La princesa Bowser y Mario fueron lanzados en diferentes direcciones después de la terrible explosión. Algo enorme cayó de la ruta de las estrellas esta en el cielo. No, muy por encima del castillo de Bowser y fue... ¡Cabum! La cara de Mario mola un huevo. Pone la misma puta cara que la espada, macho. No sé cómo, coño. Justo encima del castillo... De la fortaleza de Bowser. Era una espada gigantesca. Ahora, el... La fortaleza de Bowser ha sido... Capturada por monstruos que... Que por algún... Ah, que trabajan para algún... Para alguien llamado Smithy. Me han... Me han sacado de mi propio... Quiero decir... He decidido irme de vacaciones. No pueden hacerme esto. De todas formas estaba trabajando en un plan para recuperar mi casa cuando... Mario vino y... Y me... Me... Joder. Me pidió... Bueno, me... Me suplicó que le dejara unirse a la tropa Koopa. Y no tenía... No tenía otra opción que dejarle. Era tan patético. Está bien Mario. Sabemos que Bowser está... Alargando la realidad. Está modificando la realidad un poco. Y Malou. ¿Qué hay de ti? ¿Por qué estás viajando con Mario? ¿Van a resumir toda la historia? Bueno, porque Mario me ayudó en mi... O sea, me está ayudando a encontrar mi auténtico hogar y a mis padres. Eso es por lo que estamos juntos en el viaje. ¿Qué? Esto son noticias terribles. Sí. Espero que encuentres a tus auténticos padres pronto. Hey Geno. ¿Qué cojones haces tú con Mario? La... Bueno, el camino de las estrellas ha sido destruido. He venido aquí para arreglarlo. Mario me está ayudando a encontrar las piezas de la estrella y necesito reconstruir el camino. ¿Piezas de la estrella? Es muy tonta. Se mira así con cara... ¿Eh? ¿Qué me estás contando? Yo no saber. El camino de las estrellas te cumple tus deseos, básicamente. Ah, no, espérate. Es Malub el que está hablando, me parece. ¿Verdad? A no ser que recuperemos las piezas de estrella, no podremos reparar el camino de las estrellas. Y podemos despedirnos de nuestros deseos. ¿Qué? Estos son noticias terribles. Terrible de verdad. ¿Verdad? Me importa... Qué tonta que es, por Dios. Sí. Por ejemplo. Digamos que Bowser te ha secuestrado. Sin la ayuda del camino de las estrellas, tú probablemente nunca hubieras sido rescatada. O sea, estás jodida. Actualmente eso suena bastante bien para mí. Vamos a olvidarnos de las piezas de las cosas de la estrella esas. Genial, Bowser. Cuando... Entonces ya puedes despedirte de tu fortaleza. Mierda, ¿qué? Espera, vamos a ver. Si Mario no puede encontrar las estrellas... Toast tool... O sea, Peach será mía. Pero no podré tener mi fortaleza. A lo mejor que Mario encuentre las estrellas. Entonces si quiero... Eh... Recuperar mi fortaleza, necesitamos las cosas esas de la estrella. Pero... No, ya no sé qué coño estaba diciendo. Eh... Vale, ignorar a ese idiota. No... Simplemente no penséis que podéis vivir en un mundo sin deseos. Ya ves. Eh... Ahora... Eh... Princesa. No puedes... No puedes hablar en serio. No estarás pensando en unirte a ellos, ¿verdad? Esto es... Es escandaloso. Eres una princesa. ¿Qué diría la gente? La prensa del corazón. Imagínate los rumores. No me importa. Voy a ser súper útil. Las cosas parecen tan desesperadas ahora mismo que... Eh... Estoy cansada. Me voy a... Voy a dormir a la habitación. Claro que sí. Tú bestia descansa en la habitación. No hagas nada. Mario, Malo, Geno y Bowser tú también. Buena suerte. Eh... Bueno. Pues ahora... Gracias a Mario la princesa está de vuelta. Ahora de... Ahora declararé esta fecha conocida para siempre como... Como ve... Espera un momento. No, no supongo... Eh... Si este Smithy ha atacado nuestro reino... Eh... Supongo que no tenemos motivo para el regocijo. En... De hecho, Mario, debemos pedirte otro favor. Por favor, en... De parte de todos nosotros, debes derrotar a Smithy. Debes derrotar a Smithy. Eres... Es la única forma de que podamos vivir en paz. Eh... Para siempre otra vez. Pero que va a durar poco, como siempre. La princesa Toastool, más conocida como Peach, está a salvo en casa. Pero ella ha decidido quedarse en el reino champiñón. Lo único que podemos hacer es esperar aquí. No nos deflexione, Mario. Vale. Ok. Pues me piro. Es más, creo que puedo visitar a la princesa ahora. Estás aquí, princesa. Ah, mirad. Aquí está. Buena suerte, Mario. Claro que sí. La princesa ha vuelto. Me arrodillo ante tío. Ah, sí. No hay ningún secreto, ¿verdad? Voy a ver otra vez, solo por si acaso, la habitación de invitados. Que nos sigues en a ver Samus. Definitivamente después de la quinta estrella. Pues cuando tengo que volver aquí al castillo, teóricamente en esa habitación de invitados estará Samus. Estará Samus durmiendo. Es el otro easter egg que no vale para absolutamente nada. Mario. Por princesa, ¿qué cojones? Por favor, Mario. Llévame contigo. Hazme tuya. No te preocupes. Su abuela, que no sé quién cojones es. Porque creo que es la primera vez que se habla de ella en todo el juego. En todos los juegos. Jamás. Ni en nada de Mario se ha visto a la abuela de Peach. Yo creo nunca. Pero bueno. Mi abuela me ha ayudado... Me ha ayudado... Me ha ayudado a escapar. Nadie se dará cuenta de que me he ido. Ahora, venga. Vamos a encontrar una estrella. Como si fuera tan fácil. Pero me pregunto dónde podrá ser. No tengo ni idea. ¿Sabes tú? Eres tontica. Mario. En momentos como estos... Subir las manos hacia el cielo y dar la energía a Goku para crear una bola Genki. ¿Qué debemos hacer? Debemos pedirle ayuda a mi abuelo. El abuelo debería saberlo. Muy bien. Vamos para allá. Parece estupendo. Vamos. Justo como pensaba. El narrador lo sabe todo. Toadstool se vuelve a unir al equipo otra vez. Y esta vez incluso la podemos utilizar. Guardar. Y ahora voy a guardar. Solo por si acaso. No. Subir las escaleras. No. Guardar. Gracias. Vale. Yo creo que vamos a ir cortando aquí, por cierto. Y antes... Bueno, antes de nada, la verdad. Ah, sí. El anillo. Voy a comprar que el anillo es para ella. El Betub Ring ese. Míralo, efectivamente. No sé qué le sube, la verdad. Pero para algo servirá. Vale. Hemos conseguido a PH. A Toadstool o a Peach. ¿Cuántas monedas tengo? Puedo comprobarlo aquí. 261. No tengo para comprar el... Esto por lo visto creo que a partir de ahora me lo puede vender por 500 monedas. Cuando te haga 500 monedas supongo que volveré para acá. Pero bueno. En el siguiente vídeo tendré que ir a la charca de las ranas. Otra vez a preguntarle al abuelo de Malou. Porque por algún motivo lo saben todo las ranas. Y... No sé qué más. Ah, sí. Bueno. Y seguir con la historia y toda la pesca. En este vídeo no hemos conseguido ninguna pieza de corazón. Pero es que... O sea, ninguna pieza de corazón. Tengo la cabeza perdida. Ninguna pieza de la estrella esa. O estrella. Porque al final como es una estrella. Creo que en el siguiente vídeo ya sí. Es una parte esta larga. Pero hemos conseguido dos personajes nuevos. Pero en el siguiente vídeo cuando empecemos decidiremos cómo volver a configurar el equipo. Que ahora tenemos 5 personajes y solo podemos llevar a 3. Así que en el siguiente vídeo... Hoy no. En el siguiente vídeo decidirlo hoy es tontería. El próximo día, la próxima semana será cuando lo usemos. Así que la próxima semana decidiremos a quién ponemos en el equipo. Y a quién dejamos fuera por el momento. Y con un poco de suerte antes de los jefes me acordaré de cambiar y guardar y cosas así. No como hoy. Pero bueno, que sí. Vamos a cortar por hoy. Y nos vemos la próxima semana. Supongo que el viernes. Con otro live stream de Super Mario RPG. Cojones. Y Peach, por cierto, para quien lo acaba de preguntar. Es básicamente cura. Cura y cosas del estilo. Y quita estados alterados y cosas así. Es básicamente lo que hace. Pero no es malo tener un curandero en el equipo. Ya lo decidiremos el próximo día. Pues eso. Nos vemos entonces. Adiós.